Este fin de semana no solo limpiamos el Sorrío Querétaro, sino también fue una orquesta de Esperanza Azteca la que se sumó al movimiento y retiró la basura de una zona ecológica. Más de 100 niños y sus familias se dieron esta cita. Por segundo año consecutivo, la orquesta Esperanza Azteca se sumó al movimiento Limpiemos Nuestro México. El año pasado se concentraron en un tren pluvial y este fin de semana estuvieron en la zona ecológica El Tángano. Ellos están en la orquesta Esperanza Azteca, las dos están en el coro, es una de 6 años y la otra de 10 años. Si venimos aquí, pues ahora hay que apoyar el programa y un poquito a tomar aire porque aquí es el único pulmón que tenemos en Querétaro. Más de 100 familias se dieron cita desde muy temprano. Tenemos entendido es una reserva ecológica, pero vean nada más que mugrero. Entonces qué bueno que lo elegimos aquí porque pues sí, estamos haciendo una buena labor. Costales y costales se llenaron poco a poco. Unas botellas de cerveza y plástico quemado. Recogemos y si limpiamos podemos tener bien nuestra salud. La campaña Limpiemos Nuestro México también fomenta la convivencia familiar y la cultura ecológica. Es divertido porque convives con demás personas mientras vas recogiendo y mientras vas recogiendo basura vas platicando y todo eso. Ellos ven la causa, ven que es limpiar y tener un mejor país limpio y además pues ven que están felices recogiendo basura. Aunque la playera les quedó muy grande, los más pequeños pusieron el ejemplo. Y hoy son un orgullo de su familia y mejores ciudadanos. Minerva Contreras, Azteca Noticias. Gracias a la Orquesta Esperanza, Azteca Querétaro.